Para utilizar un sistema de retención infantil de manera segura, tenemos que guiarnos por los cuatro conceptos básicos claves. Selección, orientación, ubicación, instalación. Las sillas de los grupos cero y cero más se utilizan para los niños desde que nacen hasta que alcanzan los 18 kilos respectivamente, dependiendo del fabricante y el modelo. Siempre es mejor seleccionar un sistema de retención infantil que admita mirar a contramarcha el mayor tiempo posible. Al momento de seleccionar la silla, verifique que sea apropiada al peso y altura del niño, se ajuste al vehículo, sea fácil de utilizar e instalar para usted, cumpla con norma técnica reconocida internacionalmente. Estas sillas se colocan en sentido inverso a la marcha del vehículo, es decir, mirando hacia atrás. Un sistema de retención infantil mirando hacia atrás ofrece mayor protección en caso de un choque frontal. Por eso, recomendamos que, por lo menos hasta los dos años de edad, viaje en ese sentido. Las sillas deben instalarse en el asiento trasero del vehículo. La posición más segura para hacerlo, siempre y cuando cuente con los anclajes adecuados para ello, es la posición trasera central del auto, por estar más alejada de posibles impactos laterales. La posición que le sigue en seguridad es la que se ubica detrás del asiento del acompañante. Antes de realizar la instalación, lea atentamente los manuales de la silla y del auto. Observe los laterales del sistema de retención infantil. Habitualmente, encontrará infografías que muestran cómo debe ser la instalación. Si tiene dudas, puede visitar la web de la Fundación donde disponemos de más información. Proteger a nuestros niños es responsabilidad de todos.